Lanzamos un financiamiento con plazo de hasta 60 meses a una tasa del 12.5%. Financiamos vehículos de hasta 39 mil dólares. Se financian a empresas de transporte para que puedan incorporar en sus flotas buses eléctricos. El plazo de financiamiento es de hasta 15 años. Van a tener abierta la posibilidad de un financiamiento que primero tiene una tasa de interés del 9.8% a todo el sector del taxismo a financiar y acceder a estos vehículos que sus montos llegan a 60 mil dólares aproximadamente. El gobierno de todos está trabajando en una política pública para el desarrollo de la movilidad eléctrica. La tecnología para movilidad eléctrica nos permite hoy tener un transporte ambientalmente amigable, cómodo, confortable, seguro, moderno. Es nuestra obligación entonces como gobierno brindar las herramientas, crear el ambiente financiero, el ambiente normativo para que la movilidad eléctrica pueda avanzar. El gobierno de todos.